y bueno chicos en ese caso vamos a aprender a cómo actualizar android a la última versión básicamente nos aseguramos de ir a la parte de ajuste y vamos a la última parte donde dice acerca o actualizar el sistema entonces otra opción es bajar la barra y darle clic en el icono de configuración vamos a hacer la última parte y le damos en actualización le damos en aceptar y nuevamente en aceptar si no te aparece una actualización es básicamente una opción que puedes hacer es cambiar la región o el país del teléfono y bueno básicamente sería una opción en caso de que tú quieres que te llegue primero pero bueno y básicamente esa es la opción principal que es actualizar y bueno chicos espero que les haya encantado este vídeo